Bueno amigos, como pueden ver aquí estamos con el amigo comiendo algo Yo me pedí un caldo de res El amigo se pidió unos 3 tacos de fajita Es un tazón dorado Es un tazón dorado ¿Cómo la veis? ¿Cómo se la está pasando amigo? ¿Cómo se ven ustedes? ¿No se les antoja? ¿No se les antoja o no se les antoja? Esa es una chulada Así está el ambiente, provecho, provecho también Ese caldito se mira bueno también El que me pedí yo Y los taquitos, como todo un mexicano tiene que ser Y el café no puede faltar allá al fondo Y hay refil de café, eso es lo bueno aquí amigos Tienen refil de café ellos aquí O sea que te acabas el café y regresas por otro más O sea que la amiga que estaba comentando ahorita Le cae como anillo al dedo Como dicen Le cae como anillo al dedo ahorita Porque aquí te puede servir todo lo que tú quieras Ajá, la salsa a tu gusto también Está bueno Aprovecho, aprovecho Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!